¡Hey! ¡Qué pedazos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, o sea... Cambio criminal, original, aquí, objetivo, ruta con rosa, ok, o sea, los registros de las microfichas, ok... Tenemos que encontrar Carl Anderson, creo... ¡Chingada madre! Tengo, a ver... Hay un palo ahí para... O sea, un palo de eso para golpear, este... ¿Cómo se dice? Para... ¡Quebrar la ventana esa madre! Véjense... Necesito... ¡Aaah! ¡Chingada madre! Bueno... ¡Mirense! Pues sí, no estoy tan mal, ¿verdad? Ya sé que sí... ¿A que tenemos que ir para acá? Llema rosa... Las escaleras abajo, hasta el... ok... Ya te cubro... No me dijiste, te tardaste... Es muy... ¿Dónde? ¡Jalamos! Abajo de escaleras no hay nada... ok, no hay nada ahí... Archivos... Archivos... Anderson Carl... No, no, no hay nada... Es una de las peores partes de la ciudad... ¡Claro! ¡Claro! Los policías han simplemente dejado a la caja por años... Y... ¿A qué de los alumnos? No hay que los alumnos... No hay que los alumnos... Solo un nombre de alumnos... Voy a volver a la laboración y ver qué puedo encontrar... No hay que los alumnos... Es él... Él está escuchando a nosotros... Parece que hemos atraído otra atención... P 네 en fin, un buen artista... ¡No hay niña! ¡Uuuck! ¡No! De... De la ventana... Se dijo... ¡Fuck your mammy! ¡Eh, qué... qué pasó, hombre! No manes, güe... El güe se me llevó... Te pasas de lance... El chompa ese No Me cubri ahí Ahora ya, muérete No Ok Ok No me dejes ¿Qué te dije? No manches ¿Qué es nuestro Cereo killer X? Él tiene la misma información que hacemos Eso significa que también va a ir a la escuela Quizás pueda encontrar dos Cereos con una neta Te llevaré ahí Luego vuelve a la H.Q. y trabaja en esa lista de facultad ¿Qué andaba espiando ahí? ¿Quién sabe? Bueno, informe Black Ops Número 283 Agente del FBI En busca y captura Resumen El departamento de policía Ha emitido una orden De busca y captura Contra el agente Edan Thomas Chinga la madre Que yo no fui ¿Quién desapareció Después de que su arma Fuera a utilizar Para matar a dos Chinga la madre Aunque el nombre De la gente No ha sido comunicado A la prensa La policía Utilizará a la fuerza Si fuera necesario Para capturar El presunto asesino De policía Chinga Dos No soy yo Porque me hemos tomado Tomás Uh, qué feo está Sí, la canción ¿Verdad? No mames Tomás Es Malcolm ¿Cómo estás? ¿La investigación ¿Está bien? ¿Ese gato? ¿Qué pedo? Está bien ¿Está bien? Espera ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo sabías ¿Dónde encontrarme? Oh, solo una coincidencia Víjate a través de la calle ¿Coincidencia? No sé ¿Qué es tu juego Van Horn Pero tengo un trabajo Si me excusas Pues no sé Encuentro al profesor Desaparecido Relacionado con Carl Alias el torturador Ok, Carl Si es el Torturador Ok, es que a veces Confunde Para mí Bueno A veces necesito ver Las dos cosas Dos veces Para entender ¿No? Cuando estoy gritando Veo Ah, con que Este era Esta madre Ok Es que así soy Hombre Perdón Me aman Si me quieren Vamos a hacer Si le duro Contra el muro Hola ¿Qué pasó? Mi arma Oh, tengo arma Ella se la está jalando No No Quiero el tubo Se fue el tubo Fuera el Esta madre Es que no vi bien Ok Ok, vamos Vamos a agarrar Esta madre Ya te vi Chingame 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 Jalándomela Ya puedo Así Todo el mundo Sabe Cochino ¿Qué es? Daño Ok Ok Así son los besabancos De la secundaria Que estuve No, hombre Todos rayados Y así No, hombre Todo feo Hola ¿Qué hace? ¿Quién es aquí? Tranquilo Dios Ilumíname el camino Tan siquiera No se desgacho Vaya Ah, ok Gracias ¿Y qué pa'cá ¿Qué hay? Con la que hace No hay colada No, ok Vamos a agarrar esto Me gusta el tubo Tubo Hey Ya te vi Los sismosos Chaqueteros Creo que vi Un fantasma Hola ¿Qué estás haciendo Morro? Te dije Que no te comas La carne humana Chingado ¿Por qué no No hay sin caso Al Tomás ¿Eh? Chingado Bueno Pobre Tomás El cúter La verdad Vieron mi tubo Más ojos Pájaros Sí Lo normal Me recuerda a mi escuela Qué pedo Lo cochino Ahí como me agacho Así, ok Me agacho Dale ¿Sí, verdad? Están las estantes Acá todos feos Las cajas Bien mal acomodadas El techo ahí Le falta un bloque ahí No, hombre Eh, martillo ¿Cómo le haces, güey? Yo también quiero hacerlo Imagínate que estés Estás acostado Y el control Está ahí No, el control Y Ah, huevo Poder Jedi Pichis Qué chingos Tenían poder así Los huevones Ya, güey Te dije Que no te comieras La carne humana ¿Cuántas veces Te tengo que decir? Ey ¿Qué está jalando? Qué feo Está ¿Qué es esa madre, güey? Creo que vi una gorda No mames Ay, qué hombre ¿Qué era? ¿Qué era eso, güey? Ay Ay, alguien Explícame ¿Qué era esa madre? Es la La cocinera De la cafetería De pica De la cooperativa No, man Necesitamos a romper esto Por si encuentro un arma Y no tengo nada Con qué romper ¿Qué va a ser? ¿Me quemo? Ah, sí me quemo Ok Ay, me sacó Pero neta Que me sacó un pedo Un fuego A ver ¿Quién o no quema? Ya vi que sí quema Ok No, para mí No tiene lógica eso No 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 Eh, quien tira una lata La perga A los dos perros Ya te vi Ya te vi Vean los huevos Está vivo No está vivo Ok A ver Esto va a tardar un chingo Para No, no No me gusta Tampoco Tampoco Elgo chido o no Un arma acá Que Mams La madre Tampoco No se la jale No se puede abrir No se puede abrir Esa puerta Vamos para acá Eh La que hace No quiero ver No quiero ver Nada de chorizo Eh Porque Antes de los pantalones Para dar un buen putazo Ok Una Por eso salen corriendo Se arrastran Para que no le vea el pene Ya me la sé Ya me la sé Ok No se ve en eso No Yo tampoco Lo que ando haciendo Soy yo No se usted Yo veo una mesa Esta Y me da ganas De hacer Un suplex Acá Lucha libre Las mesas Es que yo era fan De la WWE Hace una mesa Y me da ganas De estrearle a alguien Ahí Una plancha Oh my fucking god Ah Quiero aprender Pero es un asesino El vato Que puedo hacer El que mira Está Está queriendo aprender Pero Ánimo Pues Vato Te tengo que matar Mi pedo Profe Me deja pasar Profe Me deja pasar Es que llegué tarde Y El camión Vale Juanito Pues si tú vives aquí Un lado Este Pues Está cabrón Yo me quise Me quise mirar En camión Y que Me la hace de pedo Que profe Me deja pasar No Bueno Vas a pasar Eh Pero Con la falta Adiós profe Que le vaya bien Ya me voy de la clase Se la come profe Eh Donde queda la Operativa Era para acá O era para Eh Profe Eh Me da un peso Es que No tengo para El dinero Ahí Ah La madre Tiene unas Escopeta Ahí Espera 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 Profe La madre Con usted Está viendo Que nombre Quiero un peso Bueno Pues Que peda Si no escribiste Ni madre Es pinche vato Que estás haciendo Ahí Este vato Que 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 Aquí hay Esperma Esperma Yo pensé Que había escrito Algo ahí No sé A ver Ahí Que dice Eh Luz Lip Sink Ship What Luz Pierde Labios Nave Sink Lo Proceso This May take A few Human Tissue Color Adipose Deposits en el artículo de caballos de caballos de caballos indican que estos son los ojos y la piel de caballos de caballos. También, he ejecutado la lista de la facultad. El profesor de gym en tu lugar durante la tenure de Carl Anderson fue un hombre por el nombre de Samuel Tibbets. Y, antes de preguntarles, sí, los médicos médicos le dieron tiempo de sangre. Es un combate con el tíxulo de caballos. No, 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 qué pedo. Nadie pensé que se podía mover, pero no, no vi. Ya había un gordo, no sé. No se le veía que era... Era mujer, hombre, no sé. Son sus... Oh, son sus labios, ok. Yo labio, yo me quedé, what? Y sí, mira. Ok. Espérame. A la mierda. Hola, ¿qué haces? Vete a correr. Dejate esperar, hombre. La madre, ¿quién hizo eso, jóvenes? No, yo no, profa, fue... Fue Pablito. ¡Pablito! No, 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 profa, yo no fui. La madre, bueno, pues. Pablito. Bueno, vamos a continuar con la gracia. ¿Qué quiere hacer de grande? Pablo. A su puta madre, sí es cierto. Este Pablito es un loquillo. Oli. Guardando punto de control. Agua se está guardando. Agua se. Tienes. Oli. Oli. ¿Están viendo porno? Invítenlo. ¿Están viendo porno? Invítenlo. What? ¿Estoy en otra parte o...? Ah, por aquí... Mirá, me sirve esta... Y un tubo... ¿Por aquí tengo que entrar? Hola, jóvenes... Oh, por aquí pues... No sabía... No sabía... Si, yo te he herido a todo ese... ¿Quién era esa madre? A la madre, qué pedo... Ah, son vagabundos... No, 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 no... Esta pistola... Ah... Sin nada... ¿El glitch? Ahora con el glitch... ¡A la mierda! Tiene un cuerno de chiva... El vato... Ahí, tu pistola... Chingada madre... Ahí que era... ¡A huevo! ¿Dónde estás, vato? ¡Ah, trofeos! Chingada su madre... Eh... Eh... No, no... No... Chingada su madre... ¿Dónde tienes? ¿Dónde tienes? Ok, está bien... Uh... ¿Puedo utilizarla? ¡Sí! ¿Dónde voy? Ah... ¡La madre! Ah, con un disparo... ¡Sí! ¡La madre! Tranquilo... ¿Dónde tengo que ir? Eh... He buscado... Pero no me hice para arriba... No se puede... No se puede... No se puede... No se puede... Ok, tenemos que ir por arriba... Ok, vamos... ¡Fua! ¡Vamos! ¡Toma suerte! ¡Uuuh! ¿Dónde se puede... ¿Aquí? No, no se puede... ¿Dónde entrar? No se puede... No se puede... No se puede... Ya se puede... ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias!